Vamos ahora con la pregunta de la sexta. En cuanto a ERTE, si la cifra de trabajadores afectados es de 258.000, ¿por qué tan pocos teniendo en cuenta que es evidente que hay más? Si es por tramitación, ¿cree que en abril será peor? ¿En los parados están incluidos los ERTE? Claro, voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTE no son parados. No me estaréis vacilando. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es como una especie de dique que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTE no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta. Por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Esto es una catástrofe. Y luego hay dos datos en el ERTE. Lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTE de empresas, no de trabajadores. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTE que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 233... O sea, el espectáculo es fantástico. 2.331.000 personas que a día de hoy, a día de hoy, les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escriba me puede ayudar. Pero vamos, no son parados. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Yo creo que en este país, los niños y las niñas, a partir de ahora, ya van a saber lo que son los ERTE. Sí, seguro. Permítanme esta... Pues este es el nivel. Consideración, pero es muy... Debemos entenderlo bien para que nos entiendan bien las personas que están sufriendo el coronavirus. Entonces, hay una parte que es la empresa que presenta el ERTE, son los datos que hemos dado, pero hay... Señora, controlese. Hay empresas, pues un autónomo que a lo mejor tiene y presenta un ERTE por dos trabajadores, pero igual hay una empresa de la automoción que presenta un ERTE por 5.000, ¿de acuerdo? Por tanto, hay dos conceptos, la empresa y la afectación, lo que se llama además, la afectación en el propio ERTE. No sé si somos capaces ahora de explicarlo, pero el ERTE no destruye empleo. Esta es la característica, es decir, están en alta y no son parados. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? ¡Gracias!